...y es una deuda, creo que hay dos ciudades más que tienen parte del sector de la Paz, dos, creo que hablan del interés y de importancia que se le da justamente a la Paz. Se ratifica que los ciudadanos tienen que ser la misma. Eso es parte de nuestro pensamiento hecho sangre, así que creo que es una de las cosas que tenemos, por supuesto, con nuestros ancianos, con la salud de nuestra población, con los que me entienden, y esto también, porque el interés es parte del que puede acceder cualquier ciudadano, cualquier discolocurista, de la Paz también habla de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía y de la filosofía y de la filosofía y de la filosofía y de la filosofía.